Más mal hecho así No, puede que el carro no me empie aquí a mi No El carro no me empie aquí a mi O es de gato O es tu carro gato Por favor Para que agarre ahí Para que agarre a gato Vos te vas a aceptar aquí No señor Vos te vas a aceptar aquí Vos te vas a aceptar aquí Vos te vas a aceptar aquí ¿Qué? ¿Y qué pasó? Pues así la vida ¿Por qué te agarró? No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé 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 En el pernice Hay problema Ay, hue perra Así es No peota, para que le traslen Es de gato Con pernice Ahí hacia atrás Con pernice no 10 años ahí yo uno se piensa así así es ve gato y que se haga y allá y como así y allá y allá y allá y allá y allá y allá y ahí pero vos se soñaste o que la coca no aguanta así no aguanta usted estaba soñando o usted porque no aguanta porque duele mucho la quita pues no aguanta le talla mucho la coca los huesos le tallan los huesos me malo ve gato y no tiene presión que no tiene presión la presión en la puerta para ver como la luz no tiene presión no es bien clarito pero así mismo era así usted no entiende o no no yo no entiendo como no entiende marido blanco tenía es de mi papá es de mi papá ese si ah usted es la hija eso ah sí entonces pues que pues que piensa usted conmigo pues no porque yo no 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 así no no así no así no salió la cosa papá papá usted es el papá entonces la hija hay que regalar no señor no es que no están grabando mi novia hay que regalar ¿cómo que regalar? no si es así así puede así buena gente buena persona pero no puede regalar que no se regala que valgo mucho mucho plata mucho plata espérate espérate yo ahí voy yo amigo ¿qué pasa? ¿mucho problema o qué? no 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 hay problema ¿qué han dejado la novia? no no pero yo te digo yo tengo actudia tengo especial de la cabeza ve te está preguntando el señor ¿qué? como se lo va a mojar ese bebé me quito a mi mujer ese me quito a mi mujer mía ¿ah él le quitó a la mujer suya? oye pues es que yo estoy sola yo le voy a conseguir ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ¿se va a quedar con ella? sí yo lo padrino entonces mi padrino ahí está ahí está mira como veo está ahí amigo ahí está ve vamos a hacer pilo el padrino o yo o yo ¿vos qué vas a hacer? no no está mejor Iván no no ni tampoco ven pobre con qué plata me vale plata para el matrimano me vale plata compre guariente compre gallina ve compre carne ay 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 no ay 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 que todo noche quichillaba ¿sí? sí pero cuál novia yo la estaba buscando ¿quién? la novia la novia ¿cuál novia? la suya yo con la novia ahí también no había ahí que haga ahora ya posee con esa ya ya la agarramos ¿quieto? pero no me ha traído el toro que todo pero no vamos a sacar de noche vamos a sacar ahí no no se tiene que traer ahí se la lo muestra allá vea 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 que le tiene que dar una gallina grandota para él a ella ahí imagínate tengo aquí la pollita ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas a enojarme! ¡Ya te vas a enojarme! ¡No, gato, así no! ¡Ja, ja, ja! ¡No te vas a enojarme! ¡Ya te vas a enojarme! ¡Ya te vas a enojarme! ¿Dónde? ¿Dónde tiene la plata que te dio el ahorita? ¡Dale un barrio! ¿Dónde tiene la plata? ¿Qué lo hiciste? ¡Aquí tengo! ¡Tengo 20 millones! ¡20 millones! ¿Ya se gastó los adultos mayores? ¿Tiene plata? ¿Qué hiciste la plata pero eso no? ¡Aquí tengo! ¡Ahhh! ¡Dos mil míos! ¿Para mí qué? ¿Para mí no hay nada? ¿Para mí no hay nada? ¡A mí no hay nada! ¿Para mí no hay nada? ¡Para mí no hay nada! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Jeje! ¡Eh! Vamos a colocarte una canción para que bailees. ¡Olé, olé! Angie, busca en el baile, en el baile una canción que no es monetista. ¡Oh, es del grupo de nosotros!